En 1982 yo me encontraba en Mar del Plata, en una unidad de artillería de defensa aérea, cuando nos sorprendió el 2 de abril con la noticia de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Hasta ese momento nada sabíamos de lo que se estaba gestando en torno a Malvinas. Ese día fue de júbilo, fue un día de mucha alegría hasta que llegó la noche. Y a la noche cuando uno se sienta, se pone a meditar junto a la almohada, nos pusimos a pensar, caramba, le hemos pegado un cachetazo a alguien grande, ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar de brazos cruzados? No, se nos va a venir encima. Y si se viene con tropa, nosotros vamos a tener que enviar soldados. Y si se viene con barcos, nosotros vamos a tener que enviar nuestra armada. Y si se viene con aviones, nosotros vamos a tener que mandar nuestra artillería de defensa aérea. Nosotros nos encontrábamos en la única unidad de artillería de defensa aérea que estaba 100% operativa, con un material muy moderno para la época. Así que nos dijimos, muchachos, prepáremonos, nos vamos a ir a Malvinas. Efectivamente, 24 horas después nos estaban dando la orden, preparen el material, marchamos a Malvinas. Y así fue que unos días después estábamos ya en nuestras islas Malvinas. Y allí nos tocó, con este material de artillería de defensa aérea, en Puerto Argentino, brindar defensa aérea a la pista de aterrizaje. Pista de aterrizaje que en todo momento estuvo operativa, que nunca pudo ser destruida por los británicos, que ese era su objetivo, destruir la pista de aterrizaje, porque pese al bloqueo aéreo que había, o sea, si un avión sobrevolaba las 200 millas en torno a Malvinas, los británicos lo iban a derribar. Pese a eso, nuestros pilotos, nuestros pilotos desarmados, porque con los Hércules C-130, que son exclusivamente de carga, no llevan absolutamente nada de material bélico, con esos aviones, en todo momento, día tras día, fueron llevando la comida que nunca nos faltó, el abrigo que nunca nos faltó, y la munición que lamentablemente en algún momento, luego de arduos combates, sí faltó. Pero lo que se logró es mantener esa pista 100% operable, y de esa manera nuestros pilotos pudieron en todo momento llegar con esa comida, como decíamos, que no nos faltó el abrigo, que no nos faltó las cartas de nuestros familiares, que no nos faltaron, y sí, no hubo lugar para el chocolate, la bufanda y tantas otras cosas, pero a nosotros la moral nunca se nos decayó, porque las cartas sí nos llegaban, y eso pudo hacer que se cumpliera la misión. Una vez que finalizó el conflicto, que todos regresamos a nuestros lugares de origen, de nuestro lugar de origen, en mi caso particular, me tomé un avión y me fui a la ciudad de Ushuaia, bien al sur, un poco más al sur que las Islas Malvinas, a seguir sintiendo el frío, el viento, la nieve y todo lo que nos tocó pasar en Malvinas. Y allá nos agrupamos los veteranos de guerra y empezamos a hablar con la gente, a contarles nuestras experiencias, la gente se empezó a interiorizar, y la gente poco a poco se dio cuenta que todo aquello que nos contaron de los chicos de la guerra no fue así, fueron hombres de 18, 20 o 30 años, que pudieron todo lo que tenían para defender ese suelo que nadie duda que es nuestro. Donde la gente empezó a preguntar sobre esa comida que siempre nos dijeron, que nos vinimos famélicos de hambre y no fue así. Donde la gente empezó a preguntar por ese abrigo que nos dijeron nunca les llegó y no fue así. Y ahí empezó la gente a hablar, a interiorizarse, a conocer, y la gente allá vive día a día con Malvinas, respira Malvinas, y eso ha hecho que la causa no sea privativa de los veteranos de guerra, la causa no sea privativa de un gobierno de turno, sino que pasó a ser la causa de todos los argentinos. Y eso nos llenó siempre de orgullo. Ahora, sabiendo que esto estaba pasando allá en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, por lo tanto, Ushuaia es la ciudad capital de Malvinas, siendo que sabiendo que pasaba allá y nos llenaba de orgullo, dijimos, hay otros lugares que también está pasando. Y hay hitos que sabemos que hay en el país, como San Andrés de Giles y como Malargue. Y para más, la primera vez que llegamos a Malargue, los veteranos de guerra de Ushuaia, hace unos años atrás, nos encontramos con la familia Cárdenas, nos encontramos con la familia Mianovic, y nos encontramos con muchas familias que están malvinizando la ciudad. En una ciudad que no hay veteranos de guerra, en una ciudad que no hay un centro de excombatientes, dijimos, esto es lo que nosotros venimos bregando, la causa Malvinas no es privativa de los veteranos de guerra, ni es privativa de un gobierno, es de cada uno de los argentinos. Y nos encontramos que en este lugar, en Malargue, la gente ha tomado esa causa como propia que es, y la vive defendiendo tal cual lo hacen en Ushuaia, tal cual lo hacen aquí, y estamos viendo que cada vez más, a lo largo y ancho del país, mucha gente está tomando esta causa como propia que es.